Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y cuarto de la tarde, es martes, día 19 de diciembre y vamos en directo hasta las 3 en punto. En esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la 1, Carlos Tabernero les ha estado contando todos los asuntos interesantes que ocurren en nuestra comunidad para mantenerles informados a ustedes, a nuestros oyentes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más historias. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Entre los asuntos que vamos a abordar durante los próximos 45 minutos, vamos a hablar de una comparecencia que se ha producido esta mañana por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, en el que se ha hecho balance de cómo ha ido el otoño, de cómo está yendo el otoño del año 2023, el segundo más cálido en Castilla y León y el tercero más húmedo desde el año 1961. Y también vamos a poner el foco en lo que viene por delante, cuáles son las previsiones para Navidad, ya les adelanto que se espera una situación anticiclónica en nuestra comunidad, enseguida lo vamos a desgranar y también cuáles son las previsiones de cara al invierno que está ya a la vuelta de la esquina. Les vamos a hablar de una cuestión que quizá no hayan escuchado, es la ansiedad anticipatoria, pero les vamos a explicar en lo que consiste y además es bastante relevante de cara a estas fechas navideñas que tenemos ya esta misma semana, como por ejemplo la cena de Nochebuena el próximo domingo, día 24 de diciembre. Nos vamos a marchar hasta Salamanca, donde esta tarde el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca celebra un concierto en homenaje a la zarzuela de Tomás Bretón y también vamos a conocer cuál es la última hora a falta de nada, apenas dos horas a las cuatro y media comienza en el Hemiciclo, el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Con todo ello y con mucho más, vamos hasta las tres, son las dos y diecisiete minutos, comenzamos en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como les decía, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido esta mañana una nota de prensa y también una comparecencia en la que ha informado sobre el otoño en nuestra comunidad, el segundo más cálido en Castilla y León y el tercero más húmedo desde el año 1961. También hemos conocido esas previsiones de cara a Navidad. Todo ello en un día en el que toda Castilla y León, salvo la provincia de Soria, está en aviso amarillo por nieblas y fuertes heladas. La EMED ha activado este aviso amarillo al reducirse la visibilidad a menos de 100 metros en ocho provincias de nuestra comunidad. Existe, como les digo, el riesgo de que se formen bancos de niebla que serán densos, con una visibilidad reducida, y se contemplan además fuertes heladas en zonas del norte de la comunidad. Estos bancos de niebla afectan a toda la provincia de Valladolid y a una parte de Zamora, excepto a la zona de Sanabria, y también se extiende a zonas de la meseta de León, de Palencia, de Burgos, de Salamanca y de Segovia. Para hablar sobre todos estos asuntos, ya tenemos en directo, en la sintonía de Vive Castilla y León, al delegado de la EMED en nuestra comunidad, Manuel Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer hablar con usted en la sintonía de Vive Radio. Y la primera pregunta va precisamente sobre ese informe que han presentado esta misma mañana, el balance del otoño en nuestra comunidad, que nos deja el siguiente titular. Es el segundo más cálido en Castilla y León y el tercero más húmedo desde el año 1961. Pues sí, efectivamente ha sido un otoño singular, en el sentido de que las temperaturas han estado muy por encima de lo habitual para este trimestre, con concretamente 2,1 grados respecto al valor medio. Y luego, por otro lado, en cuanto a precipitaciones, pues ha llovido un 55% más de lo que es habitual en el otoño. ¿Y cuál es la valoración en relación a estos dos parámetros? La subida de la temperatura media, pero también un incremento de las precipitaciones. No sé cómo lo valoran desde la EMED. Bueno, la valoración, ya digo que es algo singular, no es frecuente que se dé en esas dos circunstancias, de extremadamente cálido y a la vez muy húmedo. Son pocos los años con estas características. Y se debe fundamentalmente a que durante el otoño hemos tenido una frecuencia de borrascas atlánticas que han dado lugar a precipitaciones intensas, vientos fuertes y a la vez temperaturas suaves de esos vientos húmedos del Atlántico. Y por otro lado también, pues ha dado la circunstancia de situaciones de bloqueo que han producido el efecto contrario, es decir, cielos poco nubosos y temperaturas muy por encima de lo habitual. De hecho, el veranillo de San Miguel y el veranillo de San Martín en noviembre, que son conocidos popularmente por este año de forma anecdótica, porque no se da todos los años, pues han producido esas temperaturas a finales del mes de septiembre, principios de octubre, que se han superado los 30 grados en muchas localidades, pues confirman esa situación de bloqueo anticiclónico. Hemos tenido una temperatura media mensual cercana a los 14 grados, 13,8 para ser exactos, como comentaba usted, una anomalía que ha significado 2,1 grados de media más en todas las provincias de Castilla y León. De hecho, las temperaturas más altas han registrado en la provincia de Zamora, por encima de los 16 grados, y las más bajas, a priori, más bajas entre comillas, en Burgos y en León, con los 14 grados. De cara a estas próximas fechas, porque muchos de nuestros oyentes seguro que ya se están preguntando por la Navidad, lo que viene por delante, estamos a martes, día 19, este fin de semana ya tenemos la noche buena. Bueno, mañana nos va a afectar un frente frío, va a dejar algunas precipitaciones, pero bueno, de carácter muy débil. También las nieblas debido al viento van a desaparecer, o sea que es una buena noticia, porque subirán las temperaturas máximas en estas zonas que han estado cubiertas por estas nieblas persistentes, nieblas angelantes con temperatura inferior a 0 grados, y sin embargo, en las zonas que no tenían esas nieblas van a bajar las temperaturas, ¿no? Eso en la jornada de mañana. Y ya para el jueves y el viernes, pues se instaura una situación anticiclónica, por lo tanto, cierres poco nubosos en general, salvo en las zonas de nieblas que volverán a formarse, sobre todo el viernes y el sábado, y que serán persistentes en zonas de la meseta, en zonas bajas como en el vierzo, y en estas zonas, pues obviamente las temperaturas serán bajas y serán nieblas angelantes, ¿no? Esta situación se va a mantener al menos hasta mediados de la próxima semana, hasta el día 27, el miércoles 27, y bueno, en principio, pues buen tiempo, y esas nieblas que, desde luego, hay que tener precaución a la hora circular. Luego, ya a partir de ahí, sí que parece que la situación anticiclónica finaliza, y hay una probabilidad alta de que nos empiecen a afectar borrascas y frentes atlánticos con temperaturas acordes con la época del año, ¿no? Pero todavía falta bastante para precisar ese pronóstico. Habla usted también de esas nieblas que en algunos puntos pueden ir desapareciendo, pero que en otros de nuestra comunidad todavía van a estar presentes. ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de la Agencia Estatal de Meteorología que se realizan a los usuarios en Castilla y León, sobre todo aquellos, y usted lo ha mencionado, que vayan a desplazarse con motivo de estas fechas navideñas? ¿Qué recomendaciones se tienen en cuenta? Y sobre todo, quizá, esos puntos que pueden ser más conflictivos. ¿En qué provincias hay que estar más atento? Sí, bueno, en principio, las recomendaciones corresponden a las autoridades de protección civil, ¿no? Nosotros, como la Agencia Estatal de Meteorología, lo que hacemos es emitir estos avisos de condiciones meteorológicas adversas. En este caso, pues, bueno, son visibilidades reducidas, inferiores a 100 metros, además posibilidades de heladas, y, bueno, pues, en principio, pues, las recomendaciones, pues, entiendo que deben ser, pues, extremar la precaución a la hora de conducir, ¿no?, por esa visibilidad reducida, ¿no? Y de cara también al invierno, que comienza este viernes, coincide, lógicamente, la llegada del invierno con las fechas de Navidad, más allá de este balance que nos ha hecho, sobre todo, de cara a esta semana y primeros días de la siguiente, en relación con el otoño, que ya hemos hecho el balance, no sé qué invierno esperan, si tienen ya algunas previsiones más o menos sólidas en las que puedan basarse de cara al invierno que tenemos por delante, sobre todo ya de cara al mes de enero. Sí, bueno, la previsión estacional realmente es una previsión que no se puede comparar con la previsión a corto plazo o medio plazo, porque tienen una fiabilidad mucho menor, ¿no?, se refieren a periodos amplios, en este caso tres meses, ¿no?, enero y marzo, además sobre zonas amplias, o sea que no discriminan mucho y ya digo que tienen bastante menor fiabilidad, ¿no?, es una previsión por consenso entre distintos modelos meteorológicos, luego además se utilizan métodos empíricos y, bueno, con el conjunto de estos modelos, pues la previsión estacional indica que este trimestre, enero, febrero, marzo, en Castilla y León lo más probable es que sea cálido y húmedo, ¿no?, una probabilidad del 50% de que sea cálido frente a una probabilidad del 20% de que sea frío y en cuanto a previsión, pues un 50% de que sea húmedo y un 20% de que sea seco, ¿no?, son, le digo, predicciones, pues para todo es el periodo, pero no podemos precisar, pues si un mes va a tener alguna característica singular, ¿no? Hemos hablado, recuerdo hablar con usted en esta misma sintonía en verano o cuando terminaba el verano hablando un poquito del balance, que había hecho muchísimo calor, que era uno de los registros más altos en los últimos años, incluso había que remontarse muchos años atrás para encontrar valores similares, pero claro, estamos hablando ahora lógicamente de la Navidad, de la llegada del invierno, que va a estar marcada por el frío, que va a haber heladas generalizadas, que lógicamente la niebla también en muchos puntos va a estar presente. Es lo habitual, me refiero, en la Navidad lo lógico sería hablar de, o sea, lo ilógico en este caso sería hablar de lo contrario, ¿no?, de que hiciera mucho calor, de que no fuera a hacer frío, al final son temperaturas que, aunque hayan podido tardar más de lo habitual en llegar, está claro que tiene que hacer frío, que tiene que haber niebla, que tiene que haber heladas, y es algo a lo que por lo menos aquí en Castilla y León ya estamos muy acostumbrados. Sí, efectivamente, los valores medios climatológicos pues indican que es lo más frecuente, ¿no?, las nieblas, bueno, pues son una característica del invierno en Castilla y León, han tardado en llegar, pero se están produciendo, las heladas también, ¿no?, entonces esto es lo que suele ocurrir todos los años, hay años que ocurre con mayor frecuencia y otros años con menor frecuencia, pero bueno, es igual que la presencia de nieve, pues bueno, de momento no ha habido nevadas, pero pese a esa tradición de un invierno cálido, pues probablemente haya episodios de nieve y también de frío, ¿no?, todavía queda por delante todo el invierno. Pues ha sido como siempre un gusto, un verdadero placer, Manuel Mora, delegado de la EMET en Castilla y León, compartir estos minutos con usted en la sintonía de Viverradio, conocer ese balance del otoño que realizan desde la Agencia Estatal de Meteorología y también esa información de servicio que es muy importante para los usuarios, para nuestros oyentes, de cara a estos días de Navidad, sobre todo en el que tanta gente se desplaza por las carreteras también de nuestra región. Un fuerte abrazo, Manuel Mora. Igualmente, un saludo para todos. Y ese es el resumen que realizan desde la EMET, desde la Agencia Estatal de Meteorología, ya lo han escuchado, se prevé una primera parte de la Navidad marcada lógicamente por el frío, por las heladas generalizadas y también las nieblas que van a ser persistentes. Les hablábamos en el programa de ayer que durante el fin de semana habían sido muy notables esos bancos de niebla en muchos puntos de nuestra comunidad, hay provincias lógicamente que los viven de manera más intensa que otras, pero al final en Castilla y León las nieblas, con la llegada del invierno, que comienza de forma oficial este viernes, día 22 de diciembre, pues se hacen palpables. Desde la EMET realizan este aviso amarillo, no pueden realizar lógicamente directamente recomendaciones relacionadas con el tráfico, pero nos lo comentaba Manuel Mora, que hay que tener precaución, si vamos a salir a la carretera en estas próximas fechas se van a realizar muchísimos desplazamientos, sobre todo en una comunidad como la nuestra, que tanta gente vive fuera de Castilla y León y que regresa a su lugar de origen para pasar estas fechas navideñas con sus familiares, pues tengan cuidado si van a salir a la carretera y sobre todo abríguense lo de cada invierno en Castilla y León, al final ese es el resumen. Va a haber frío, va a haber heladas y va a haber nieblas, todo esto después de un otoño, el de 2023, el segundo más cálido en Castilla y León, con una temperatura media de 14 grados y el tercero más húmedo desde el año 1961. Llegamos exactamente a las dos y media de la tarde, tenemos 30 minutos más para contarles muchos más asuntos, aquí en Vive Castilla y León. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León y ahora les vamos a hablar de un asunto, les vamos a presentar una cuestión que está directamente relacionada con las fechas que estamos viviendo, las fechas navideñas, porque faltan apenas cinco días para que llegue Nochebuena, el próximo domingo, el día 24 de diciembre. La próxima semana se presentará también la Nochevieja, después tenemos la Noche de Reyes y ante estas fechas tan señaladas aparece una cuestión que se pone de manifiesto con la llegada de la Navidad. Les hablo de la ansiedad anticipatoria. ¿Y qué es este fenómeno? Se lo vamos a explicar en nada, enseguida, en apenas unos segundos, pero les voy a dar una pista. Como les digo, con la llegada de las comidas y las cenas navideñas, la compra de los regalos, asistir, por ejemplo, a las funciones escolares de los niños y de las niñas en el colegio, se pone de manifiesto todavía más, como les digo, esta ansiedad anticipatoria. Para hablarnos de este tema, contamos hoy, en la sintonía de Vive Castilla y León, con Pilar Conde, que es psicóloga y directora técnica de la Red de Clínicas de Atención Psicológica Origen, una red de clínicas que cuenta con cuatro centros en nuestra comunidad, en la provincia de Burgos, de León, de Salamanca y de Segovia. Pilar Conde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿qué es esto de la ansiedad anticipatoria y en qué se diferencia del resto de patologías referentes a la ansiedad? Bueno, por la ansiedad anticipatoria, hacemos referencia cuando la ansiedad se presenta, digamos, en el momento presente, por hipótesis o supuestos que creemos que van a suceder en el futuro, tanto próximo o medio. Ahora esta situación se dispara con la llegada de la Navidad. ¿Tanto nos agobian las reuniones con nuestros familiares y amigos de la infancia? Bueno, pues en las reuniones siempre se da una característica, pues por ejemplo, cómo nos vamos a llevar, si todas las presiones asociadas a la familia, los regalos, los eventos, todo lo que deriva en, en cierta manera, pensamientos de crítica o posible crítica hacia nosotros y a nuestro desempeño, o a la efectividad, o realmente a nuestro comportamiento. Entonces, pues es inevitable, ¿no?, que si una persona tiene dificultades con un familiar en concreto, esté pensando, jolín, tengo la cena de Nochebuena, como me toca al lado, ya verás tú, no voy a poder hablar de este tema, seguro que al final ocurre algo y alguien se molesta, ¿no? Y entonces la cabeza empieza. Entonces esa parte de que la cabeza empieza es lo que va generando, ¿no?, esa ansiedad anticipatoria. ¿Qué factores provocan esta ansiedad anticipatoria? Nos habla de, por ejemplo, esas reuniones familiares, el tema de las cenas, de las comidas, pero imagino que haya más factores, ¿no? A lo mejor también la compra de los regalos, en el caso de tener niños, el hecho de asistir al colegio a las funciones. ¿Cuáles son esos factores que ustedes señalan? Sí, a ver, en Navidad, ¿no?, los estresores propios, ¿no?, de esta época navideña, como bien dices, está asociada, ¿no?, a lo que son los diferentes eventos, ya sean, pues lo que tú dices, ¿no?, funciones o eventos familiares, sociales de amistades, o las compras, o la preparación de la cena, o también puede ser el ¿cómo vamos a estar? Porque ha habido un duelo, imagínate, ¿no?, y cómo vamos a sobrevivir a estas navidades. Entonces, son características como muy específicas, temporales de este periodo de Navidad. Aquellas personas que son más ordenadas, más cuadriculadas, que son más planificadoras, ¿pueden sufrirlo a lo mejor en una mayor medida? ¿El hecho de que quizás en estas fechas navideñas, por muy organizado que lo queramos tener todo, hay factores que no podemos controlar? Sí, la persona que en cierta manera le cueste tolerar la improvisación, el flexibilizar, y que tienda a utilizar el control como una herramienta de afrontamiento constante en su vida, es verdad que enfrentarse a situaciones que tienen menos control, pues le va a suponer un mayor estrés. Desde la red de clínicas de atención psicológica Origen, plantean una cuestión, una pregunta para hacerse en estas fechas, cuando se tiene este tipo de ansiedad. ¿Qué hago frente a todos los compromisos o me aíslo y evito para sentirme mejor? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, al final aquí la pregunta de referencia es, vale, yo tengo ansiedad, ¿qué hago? ¿Me enfrento a ella o decido no enfrentarme y así me quito la ansiedad? Entonces, al final, uno tiene que entender que la ansiedad se nutre de las evitaciones, o sea, cuanto más yo dejo de hacer por miedo, mi ansiedad, aunque en ese momento se va a calmar, pero yo estoy retroalimentando no mi problema ansioso. Entonces, es verdad que lo adecuado desde un punto de vista ansioso sería enfrentarse, pero hacerlo de una manera gradual, de una manera que la persona no tenga que llevarse al desbordamiento. Entonces, aquí la persona lo que tendría que hacer es, vale, estoy preparado, ¿puedo tolerar? Aunque sé que voy a tener ansiedad, ¿lo puedo tolerar? Por lo mejor, si lo puede tolerar, la persona se enfrente. Si la persona considera que no está preparado para enfrentarse porque la ansiedad le va a superar y se va a descontrolar, pues en ese caso le diría, pues ahora me voy a enfrentar, pero sé que poco a poco tendré que llegar ahí. Y la clave quizás para saber gestionar este tipo de situaciones, esta ansiedad anticipatoria, sea recurrir a un profesional, que es el que nos puede orientar y ayudar a combatir este tipo de ansiedad. Sí, al final en la psicología la demanda de gestión de ansiedad es una demanda muy habitual en nuestras consultas. Entonces, en consulta el psicólogo te va a ayudar lo primero a que entiendas muy bien qué es la ansiedad y cómo funciona para un poco empezar a cambiar la relación con la misma porque normalmente siempre queremos quitarnos la ansiedad. Hay mucha gente que te viene a consulta y dice, yo lo que quiero es no tener ansiedad. El objetivo no es no tener ansiedad sino convivir de una manera diferente y que la ansiedad no me limite en mi día a día. Entonces, lo que trabajamos es esa parte de convivencia diferente con la ansiedad y empezar a identificarla en entender por qué yo estoy teniendo ansiedad, qué es lo que yo hago en mi cabeza para activarla y qué utilizo como herramientas para intentar manejarlo y quizás no me esté ayudando. Entonces, en terapia lo que hacemos es ver las estrategias que la persona está realizando si realmente son efectivas o incluso están siendo más problemáticas. Y después incorporamos técnicas de afrontamiento para reducir esos niveles tan intensos de ansiedad. Hemos comentado ya en la presentación que la red de clínicas de atención psicológica Origen cuenta con clínicas en las provincias de Burgos, de León, de Salamanca y de Segovia. Esta situación, hablando de la ansiedad anticipatoria, ¿puede vivirse más quizás en una comunidad como Castilla y León donde hay tantas personas retornadas por estas fechas para pasar las fiestas en familia, una comunidad donde mucha gente vive fuera y vuelve ahora para reencontrarse con sus familiares en sus lugares de origen? Esto lo que sucederá es que para las personas que tienen que retornar, el retorno suponga en cierta manera cierta versividad o cierta alerta, ahí sí que es probable que le suceda. Por ejemplo, una persona que lo viva desde el reencuentro, desde la alegría, desde que tienen ganas, esa persona no va a tener una ansiedad anticipatoria negativa, puede tener ansiedad de los nervios propios del reencuentro. Pero una persona que si, por ejemplo, lleva tiempo, se siente culpable porque hace tiempo que no va o que le puedan recriminar ciertos aspectos que no se han hablado durante un tiempo pero que sabe que en el momento que vuelvan va a salir el tema. pues ahí es probable que sí que pueda salir. Y ya la última, Pilar, ¿qué consejos desde la red de profesionales, clínicas, origen, le ofrecen a los oyentes, en este caso a los oyentes de Viverradio? ¿Qué se puede hacer para afrontar estas situaciones en estas fechas navideñas si vivimos ansiedad anticipatoria? ¿Qué pautas podemos seguir? Vale, pues yo así como a nivel de tips, ¿vale? Como siempre en psicología los primeros hábitos, ¿vale? Mantener hábitos saludables tanto a nivel nutricional, deporte, descanso, ¿vale? Y luego ya en gestión más específica lo primero es entender que la ansiedad que vaya a aparecer, que no nos asustemos, que simplemente es una emoción más que nos indica que nos vamos a enfrentar a algo que nos da cierto temor. Entonces, lo primero es no crearnos malestar por experimentar la ansiedad. Y luego, por otro lado, el relativizar en el sentido de intentar tener una visión un poquito más objetiva. Al final nos estamos poniendo nerviosos o ansiosos ante algo que no ha sucedido todavía. Entonces, pues poner en cierta manera la preocupación, la rumia al momento en el cual vaya a suceder y luego también planificar en cierta manera en la cabeza el que se sientan capaces de afrontar la situación. O sea, cuando uno percibe que tiene la capacidad de tomar la rienda, de darle solución, eso disminuye mucho, ¿vale? Cuando en cierta manera tenemos ansiedad anticipatoria es que sentimos descontrol hacia el futuro. Entonces, independiente de lo que pueda pasar, al final yo tengo control respecto a lo que voy a decir, lo que voy a hacer y cómo lo voy a gestionar. Entonces, eso depende mucho de la confianza que tenga uno mismo en sus propias capacidades. Y luego, más a nivel, más cositas más concretas, pues todo el tema de comidas, encuentros, decidir a cuáles sí y cuáles no. Luego también se puede decidir cuánto tiempo uno quiere estar. Luego también, pues intentar planificar aquellos temas que sabemos que nos generan mucho estrés, por ejemplo, si a mí me generan mucho estrés las compras, si yo lo planifico ya, lo ejecuto ya, es un estrés solo que me quito. Pues son importantes, desde luego, estas pautas, estos consejos que nos proporciona Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de la red de clínicas de atención psicológica Origen para enfrentarnos y para intentar poner remedio a esta ansiedad anticipatoria que se hace notar en determinadas personas con la llegada de fechas señaladas. como es el caso de la Navidad. Pilar Conde, muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio. Un fuerte abrazo. A vosotros, muy amables. Hasta luego. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Si les pregunto quién es Tomás Bretón, ¿podrían responderme correctamente? Estoy convencido de que la mayoría de nuestros oyentes seguro que le conocen, pero yo les voy a contar igualmente la grandeza de su figura. Tomás Bretón, salmantino, con una plaza que lleva su nombre en la capital charra, es uno de los grandes representantes de la vida intelectual española del periodo de la restauración que alcanzó una extraordinaria popularidad con la verbena de la paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, obra maestra del teatro lírico español. Otra de las creaciones destacadas de Tomás Bretón es su ópera La Dolores. Como compositor, dejó obras fundamentales para el patrimonio musical español en zarzuela y en ópera. También destacó en su creación sinfónica y camerística y como director de orquesta e impulsor de la vida concertística española. Y atención a su trayectoria, fue profesor y director del Conservatorio de Madrid, director de la Sociedad de Conciertos, académico de las Bellas Artes de San Fernando y director de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Este año, 2023, que ya llega a su fin, se conmemora el centenario de la muerte de Tomás Bretón, motivo por el que los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca homenajean su figura. Saludamos a la directora del Conservatorio Profesional de Salamanca, María Forteza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué mejor manera de recordar la figura de Tomás Bretón que con dos representaciones de la reconocidísima zarzuela, la verbena de la paloma en el centenario de su muerte. Pues la verdad es que sí. El Conservatorio Profesional quería también aportar su parte porque la ciudad ha participado, bueno, las distintas instituciones musicales han hecho muchas representaciones y muchos conciertos para homenajear a este compositor nuestro y no podía ser menos que el Conservatorio también hiciera algo. Y vamos a hacer dos representaciones, una esta tarde a las ocho en el Teatro Unicaja y otra el viernes a las ocho también en el auditorio del Conservatorio nuestro, del Conservatorio Profesional. Eso es, se van a interpretar dos funciones de esta zarzuela. Cuéntenos dónde se van a celebrar y si todavía hay opciones para que el público pueda asistir en directo a vivirlas. Pues esta tarde, martes a las ocho en el Teatro Unicaja en la Plaza de los Bandos será la primera representación y la segunda en nuestro centro en el Auditorio del Conservatorio Profesional también a las ocho de la tarde. La entrada va a ser libre hasta completar aforo en los dos lugares. No sé si tienen bueno, por referencias o saben cuánta gente va a poder asistir si ya les ha dicho muchos vecinos y vecinas de Salamanca que quieren disfrutar de la verbena de la paloma en directo o todavía no saben más o menos cuánta gente se puede acercar por allí. Pues esperamos que sí porque creemos que es una zarzuela muy atractiva muy conocida también pero creo que siempre tiene mucho tirón esta zarzuela por supuesto que la comunidad educativa nuestra lo sabe y creemos que sí que los padres nuestros irán y el público de la ciudad seguramente también esperamos. Vamos a recordarlo un poco para que le quede claro a los oyentes la primera de las representaciones es esta misma tarde a las 8 en el Teatro Unicaja de la calle Santa Teresa y la segunda representación va a ser el viernes en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca también a las 8 de la tarde y abierto a todo el público. Eso es. Son los propios alumnos le quería decir María son los propios alumnos del Conservatorio Profesional de Música los que van a interpretar estas representaciones de la verbena de la paloma en homenaje al compositor ¿qué supone para ellos para los alumnos y para las alumnas representar una obra con tanta historia? Pues mira la iniciativa parte por un lado de la asignatura de canto que afortunadamente está muy es una asignatura muy activa tenemos unas profesoras estupendas y están saliendo alumnos muy preparados y también del departamento de agrupaciones instrumentales en concreto de la asignatura de cámara y han preparado con muchísima ilusión esta obra que no es nada fácil porque supone una dedicación y un esfuerzo grande ya a lo largo de meses llevan haciéndolo y como es una zarzuela donde hay papeles muy variados y algunos son cortitos otros son más largos los alumnos de canto van a protagonizar los largos claro pero también se implica a muy distintos alumnos para hacerlo en total son 22 alumnos están muy ilusionados porque para ellos supone una iniciativa estupenda para su desarrollo profesional para poder empezar a actuar en público y nuestro conservatorio siempre apuesta por proyectos por sacar la música fuera del conservatorio y por hacer cosas reales aplicar los conocimientos a hacer actuaciones en público y a mostrarlos a la gente llevan muchos meses como nos comenta ensayando estos 22 alumnos y alumnas esta zarzuela pero imagino que sea la primera vez que la van a representar de cara al público sí hemos empezado a lo largo de este trimestre tenemos un profesor que se implica mucho que se llama Miguel Ángel Caro que es el que lleva la dirección musical y el que va a tocar el piano y el que ha montado toda esta esta iniciativa y luego también tenemos el apoyo de Elena Davidson que ha sido alumna nuestra y es actriz y es la que se dedica también a ayudar en todo lo teatral en la parte teatral y escénica también es importante quizá para los chicos y para las chicas precisamente pues fijarse en este caso nos está comentando el hecho de la figura de la actriz Elena Davidson que ha sido también alumna bueno pues ver que gracias al conservatorio también se puede dar pasos de seguir creciendo y que es un primer escalón para poder pues labrarse una carrera musical o bueno seguir formándose también en relación a este tipo de actividades claro por supuesto y es que una asignatura como la de canto y bueno en general para todos los músicos pero precisamente para los cantantes pues es muy importante tener este este tipo de preparación que claro el currículum lo descuida un poco el currículum de las enseñanzas musicales pero es que la parte teatral es muy importante para ellos entonces procuramos darles esta formación aunque sea de esta manera que apañarnos en cierta forma para poder aportar estos conocimientos estamos hablando de la figura de Tomás Bretón que se conmemora el centenario de su muerte en el año 1923 salmantino esto quizás también a los alumnos y a las alumnas les produce una motivación extra el hecho de interpretar una zarzuela tan importante como la verbena de la paloma pero el hecho de que sea además de un vecino y una vecina digamos de su ciudad de un salmantino que consiguió dar el salto reconocido a nivel nacional y a nivel internacional a lo mejor es una motivación extra para decir oye nosotros si trabajamos duro y seguimos formándonos en el conservatorio profesional de Salamanca quizás algún día podamos llegar también a ser reconocidos claro por supuesto que es un orgullo poder representar una obra de este autor siendo de aquí siendo de Salamanca y claro siempre es una motivación tener un ejemplo como el de Tomás Bretón para ellos estamos hablando de esta interpretación de la zarzuela la verbena de la paloma la primera que tendrá lugar esta tarde a las 8 en el Teatro Unicaja de la calle Santa Teresa la segunda va a ser el viernes a la misma hora en el auditorio del conservatorio profesional para el próximo año ya tienen preparadas más representaciones no sé si también de esta zarzuela o de otras obras que podamos conocer los oyentes de Viverradio pues de momento sé que están dándole vueltas a ver qué se puede hacer para el año que viene pero seguramente habrá más más actuaciones pero ahora mismo no sé el proyecto nuevo todavía no lo tenemos todavía no lo tenemos claro bueno estaremos pendientes seguro y desde el conservatorio profesional de música de Salamanca también se encargarán de darle la difusión necesaria para que todo el mundo pueda asistir a estas representaciones las dos primeras como ya saben hoy en el Teatro Unicaja y el viernes se va a celebrar la segunda en el auditorio del conservatorio profesional de música con los alumnos interpretando esta zarzuela la verbena de la paloma del salmantino Tomás Bretón María Forteza directora del conservatorio profesional de Salamanca muchísimas gracias por compartir estos minutos con los oyentes de Vive Castilla y León un fuerte abrazo y sobre todo que vayan muy bien estas dos representaciones muchísimas gracias y animo a todo el mundo a venir y a disfrutar de esta magnífica zarzuela de nuestro autor salmantino muchas gracias Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez apuramos ya la recta final del Vive Castilla y León de hoy martes día 19 de diciembre y vamos a hablarles de un asunto que se va a celebrar en nada en poco más de una hora en las cortes de Castilla y León y es que se va a celebrar el último pleno de este año 2023 una sesión que como viene siendo habitual va a seguir muy de cerca nuestro compañero el jefe de sección de los periódicos del grupo Promecal David Alonso ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes Iván ¿qué podemos esperar de la sesión de esta tarde? como bien has comentado entre hoy y mañana se va a celebrar este último pleno de las cortes de este periodo de sesiones y es que vamos a recordar que el Parlamento tiene dos ciclos de actividad que vendrían a ser como los cuatrimestres en las universidades un primero que abarca desde febrero hasta junio y un segundo este que concluye ahora que va de septiembre a diciembre ¿sobre qué podemos esperar de este último pleno? pues si quieres podemos jugar un poco a ser adivinos ya te digo yo que no vamos a equivocarnos mucho sí porque estas últimas semanas siempre que hablamos en la sintonía de Viverradio lo venimos haciendo de la amnistía de los pactos de Pedro Sánchez y no sé por qué me da a mí que hoy también se va a hablar de esa moción de censura presentada por el Partido Socialista y por Bildu en la ciudad de Pamplona para arrebatarle la alcaldía a UPN que hemos visto además muchas manifestaciones este fin de semana de hecho el propio vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo estuvo presente en esa manifestación y el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco ya ha hablado sobre ese pacto el consejero de Economía también habló sobre ese pacto lo pasado jueves con lo cual todos los caminos nos hacen pensar que esa moción de censura en Pamplona va a ser uno de los ejes que monopolicen o arrastren el debate político en las cortes entre hoy y mañana Sí, seguro que vamos a ver declaraciones al respecto incluso algún enfrentamiento directo como viene siendo habitual en el hemiciclo castellano y leonés pero bueno vamos a lo que sabemos y hablar sobre Castilla y León David, ¿qué podemos saber hasta ahora ya? Centrándonos en lo que sabemos si te parece vamos a repasar las preguntas que formularán los portavoz al presidente y que servirán para dar comienzo hoy a las cuatro y media en apenas hora y media al pleno en primer lugar el portavoz del PSOE Luis Tudanca abrirá la sesión con su habitual cara a cara con Fernández Mañueco a que preguntará en tono irónico si Castilla y León también estará de moda en 2024 una frase que recupera Tudanca y que utilizó el propio presidente en su toma de posición el pasado año en el turno de la UPL Soria Ya Luis Mariano Santos preguntará a Fernández Mañueco si cree que el gobierno de la Junta está siendo eficaz mientras que por el grupo mixto en esta ocasión será Pedro Pascual de Por Ávila quien le pregunte por la polémica suscitada por la contratación de médicos sin la especialidad sin el MIR ya mañana miércoles se producirá uno de los momentos más tensos del Pleno y que augura posibles momentos de bronca y de enfrentamiento entre gobierno y oposición ¿todo ya a cuenta de qué? pues a cuenta de la proposición no de ley del PSOE que pide de nuevo la reprobación del vicepresidente de la Junta y del consejero de Industria por sus manifestaciones frente a sede socialistas el pasado mes de noviembre también mañana se debatirá y votará la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de ley residencial como veis son muchas las cuestiones con las que los parlamentarios de Castilla y León despedirán el año y un periodo de sesiones que como hemos comentado ha sido muy convulso con múltiples polémicas gritos gestos o no gestos llamadas al orden incluso la suspensión momentánea de algún pleno para calmar los ánimos no obstante y ya por último Iván recordad que aunque las cortes cierren mañana el periodo de plenos ordinarios hasta febrero el parlamento habilitó la semana pasada el mes de enero para trabajar en varias comisiones parlamentarias es decir que aunque no haya plenos ordinarios sí que va a haber actividad dentro de las cortes ¿qué se va a hacer? pues se va a tramitar distintas materias como cuatro proyectos de ley y dos proposiciones de ley relativas al blindaje de los servicios básicos y la reforma del servicio del EZIL todo ello además con el proyecto de ley presupuestos para el 24 sobrevolando es decir que si el PP y Vox deciden presentar ese proyecto de ley pues se habilitarían plenos extraordinarios para debatirlo o sea que esa primera sesión del último pleno del año en las cortes de Castilla y León que se celebra esta tarde comienza como siempre David a partir de las cuatro y media a las cuatro y media como siempre no cada día o sea cada pleno oscila un poco pero hoy en esta ocasión cuatro y media cuatro y media buena hora ¿no? estarás por allí yo encantado que sea a las cuatro y media mañana la segunda sesión por la mañana y en torno a las dos y media entre las dos y cuarto y las tres de la tarde le vamos a contar a los oyentes de Vive Castilla y León como solemos hacer habitualmente los miércoles después de cada sesión en el pleno lo que ha ocurrido y sobre todo escuchar esos sonidos destacados que tanto nos gustan veremos a ver qué ocurre en la sesión de hoy como la de mañana yo creo que mañana va a ser el día que va a dejar más huella y más posibilidad de que haya enfrentamientos directos entre PSOE y PP y Vox sobre todo a cuenta como he comentado de esa PNL del PSOE para pedir la reprobación de García Gallardo y de María López Pues estaremos atentos y lo contaremos como siempre gracias a David Alonso compañero jefe de sección de los periódicos de PROMECAL aquí en la sintonía de Vive Radio David compañero un fuerte abrazo Un abrazo a todos gracias Y cuando faltan cinco minutos para las tres de la tarde vamos a conocer la previsión meteorológica con Daniel Angulo buenas tardes Hola buenas tardes Iván Hoy el frío ha sido pues lo más destacado en el amanecer en toda la comunidad ojo porque las temperaturas prácticamente bajo cero en todas las capitales de provincia y también sobre todo en otras zonas alrededores de montaña se han vuelto a producir las inversiones térmicas es decir que en zonas más altas donde normalmente hace menos más frío pues las temperaturas han sido menos bajas en este caso la más baja ha estado en Burgos capital en el aeropuerto ha habido 5 grados y medio con 5 y medio bajo cero Valencia 2 con 7 bajo cero Valladolid 2 con 4 bajo cero Valencia 2 bajo cero León 5 bajo cero Salamanca 3 y medio bajo cero Ávila 2 con 4 bajo cero Segovia casi 3 bajo cero y también Soria 3 y medio bajo cero pero lo más destacado sin duda de esta mañana están siendo esas nieblas nieblas angelantes es decir acompañadas de cencellada se produce cuando hay niebla por una parte produce eso que la humedad relativa del aire se mantenga en torno al 95 98% pero al estar las temperaturas bajo cero la niebla se congela y se produce la cencellada o niebla angelante que crea sensación de mucho más frío incluso que lo que marcan los termómetros de hecho a estas horas todavía por zonas de Zamora Valencia Valladolid la temperatura sigue estando por debajo de cero grados con algunas décimas por debajo de cero grados digo todavía bajo cero y mientras tanto en la periferia en lo que son las zonas montañosas de Castilla y León allí aunque ha habido heladas el sol ha ido caldeando el ambiente y ahora el ambiente es muy agradable fuera de las capitales de provincia la temperatura más baja ha sido la de zona de campo redondo de Alba en Sanabria donde han llegado a los 9 bajo cero en Aguilar de Campó han llegado a tener 8 con 2 bajo cero pero allí está luciendo el sol en el norte de Palencia y ahora la temperatura pues ronda los 11 grados y bueno también como digo en otras zonas de Burgos sobre todo el sur de Burgos ha habido temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero con sensaciones térmicas durante toda la mañana de estar a 3 bajo cero mucho frío por esas nieblas engelantes pero que va a pasar de cara a la tarde que va a empezar ya a entrar viento del norte eso va a remover el aire de las distintas capas de tanto de los niveles medios como de la superficie y por fin vamos a ver cómo se levantan las nieblas insisto a partir de las 4 o las 5 de la tarde ya los cielos se van a despejar por fin vamos a ver el sol atención en la próxima madrugada porque esperamos la llegada de un frente acompañado de vientos del norte y ojo porque este frente va a traer lluvia lluvia que podría encontrarse con bajas temperaturas o con temperaturas bajo cero y producir el fenómeno que se llama lluvia engelante o lluvia helada muy peligrosa para la conducción esto se podría producir sobre todo por el centro de la provincia de palencia también por el oeste de burgos insisto entre las 3 y las 6 de la madrugada los conductores mucha precaución por ese fenómeno muy raro en nuestra comunidad aunque alguna vez sí que se ha producido muy habitual en otros países del norte de europa de canadá de estados unidos del norte pero aquí digo es raro pero sí podríamos tener esta madrugada esa lluvia engelante por lo tanto mucha precaución mañana ya no va a ser una jornada tan fría ni tan desapacible como estas dos que hemos tenido puesto que van a levantar las nieblas va a haber nubes lluvias algunos chubascos en general débiles y ya las temperaturas subirán las diurnas estarán sobre los 8 o 10 grados en la mayor parte de la provincia el jueves continuarán subiendo las temperaturas pero ojo porque a partir del viernes vuelve el anticiclón y volverán las nieblas lo iremos detallando nada más buena tarde a todos ya lo han escuchado va a llegar un anticiclón a la comunidad a Castilla y León para bajar las temperaturas durante estos próximos días y también ojo a esa lluvia engelante denominada también lluvia helada que puede caer en varios puntos de nuestra comunidad y sobre todo si van a conducir las nieblas se lo decimos todos los días pero es verdad que son persistentes esos bancos de niebla en muchos puntos de la región así que hay que tener precaución sobre todo para aquellas personas que vayan a conducir a primera hora de la mañana donde la visibilidad es bastante reducida se acercan las 3 de la tarde nosotros nos citamos mañana mismo sitio misma hora a partir de la 1 en la sintonía de Vive Castilla y León les dejamos en compañía de Vive Radio hasta mañana sean felices adiós adiós Gracias.